Las formaciones, aquí se las voy a poner, las formaciones del partido entre leyendas de la Conmebol. Este se va a disputar el 5 de diciembre, en solamente un par de días, unos días, en el estadio DRB PNK, donde juega de local el Inter de Miami. Los entrenadores serán José Néstor Pekerman y Pacho Maturana, respectivamente. Pero casualmente en el equipo de Maturana, miren quiénes estarán titulares, Osvaldo Vizcarrondo y Juan Arango. Van a acompañar nada más y nada menos que a Ronaldinho Gaucho, Iván Zamorano, Lucio, fíjense ustedes, Lucio será compañero de Osvaldo Vizcarrondo. El arquero Dida, el histórico Maxwell, Juliano Belletti, y ahí estará Juancito Arango, en este partido de estrellas sudamericanas. Algo que está organizando la Conmebol, leyenda sudamericana, Osvaldo Vizcarrondo y Juan Arango, presentes. Ahí está. Y bueno, les voy a mostrar también el otro once inicial. José Néstor Pekerman dirá presente como director técnico. Que se dice, por cierto, que José Néstor Pekerman está tentando a muchas selecciones, entre ellas de hecho Argentina. Y se dice que Perú, con esta necesidad y la salida de Reynoso, que estará anunciando pronto seguramente el técnico, esta selección, pueda hacerse con los servicios de José Néstor Pekerman. Justo Villar, Javier Zanetti, Diego Godín, Paulo Da Silva, Ronald Raldés, Freddy Guairín, Leo Ponzo, Maxi Rodríguez, Valderrama, El Kun Agüero y Gonzalo Higuaín. Buen partido, buen partido espectáculo que habrá en Miami. Yo creo que con eso nos tenemos que despedir muchachos, pero voy a leer un par de comentarios. Si queda tiempo, si queda tiempo para un par de comentarios, vamos a leer aquí un par de comentarios.